Bueno, mi gente, saludos a todos, una vez más, New Generation Goofia 2013, y mi nombre lo es Chris Du, Cecilio, me encuentro aquí con una de las chicas aspirantes al título de mis cari, Veneza con Propósito 2014, ¿cómo está chica, todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, corazón, cuéntame, hablamos un poquito sobre ti. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Lapol, cuento con 28 años de edad y soy del pueblo de Valladolid. Qué bueno. Y cuéntame, Patricia, ¿qué realmente fue lo que te motivó a competir en mis cari, Veneza con Propósito 2014? Bueno, me motiva el hecho de que esto es una plataforma diferente para las transformistas aquí en Puerto Rico, el poder llevar un mensaje donde tengan el compromiso, ¿verdad?, de tener la consideración de cuidarse y protegerse. Somos una comunidad, somos pocos, pero realmente ¿verdad?, somos grandes también en espíritu y alma y en unión, así que necesitamos ¿verdad?, que todos siempre tengan ese compromiso y qué mejor que nosotras, y en este caso yo como candidata, el poder llevar ese mensaje para la comunidad. Qué bueno. Patricia, y te pregunto, ¿qué tuvieras que le hagas a ti, merecedora de ser último de mis cari, Veneza con Propósito 2014? Bueno, realmente es el compromiso, la tenacidad, ser una persona siempre bien responsable para la comunidad y el propósito de siempre llevar un mensaje claro y preciso a la comunidad que tanto lo necesita. Patricia, y tú sabías que realmente en el teatro el viernes no se van a vender taquillas, o sea, no se van a vender taquillas, Patricia, así que es bien importante que la gente se comunique vía telefónica 7878-336-399 a la universidad de Caribe o vía Facebook o como sea, pero comuníquese para que obtengan sus boletos, están a 5 dólares, pero los chicos de 18 a 26 años de edad, con tan solo hacerse la prueba de VIH completamente gratis, pueden obtener un boleto completamente gratis para que puedan asistir al evento, así que comuníquese 7878-336-3399 o simplemente comuníquese vía Facebook a la oficina de Caribe, ¿ok? Así que ya saben, mi gente, este próximo viernes 4 de abril, todos tienen una cita en el Teatro Essential, frente a la alcaldía de Cabo Rojo, donde se va a estar llevando a cabo el musical y perece con propósito 2014, a partir de las 7 de la noche, y después de eso, todos tienen una cita en Café Teatro Las Tablas, en la Garetera 100, al lado de Toro Cycle, donde la chica que sale galente como ganadora, y las otras dos chicas van a estar presentándose como invitadas mías aquí en Café Teatro Las Tablas, y la ganadora va a estar presentando su corona aquí, así que ya saben todo para Café Teatro Las Tablas, después de mis caribes que se con propósito 2014, ¿ok? Y te pregunto, Patricia, ¿algo más que tengas que realmente decirle a esas personas que están bien teniendo la misma? Claro que sí, lo esperamos el viernes en el Teatro Excelsior, cuento con el apoyo de todos ustedes, que es importante para mí contar con su apoyo, realmente esto para mí es un reto, es algo diferente dentro de mi experiencia como transformista, así que para mí va a ser sumamente importante contar con todo el apoyo de ustedes. Así que ya saben mi gente, mi generación de ustedes 2013, Chris Blue, Cecil junto a... Patricia Lapura. Gracias. 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 Gracias.